Es preferible reír que llorar Y así la vida se debe tomar Los ratos buenos hay que aprovechar Si fueron malos mejor olvidar Si la chaqueta me queda corta No me preocupa, voy a la moda Y si un abrigo no tengo yo Aunque haga frío siento calor Y es preferible reír que llorar Y así la vida se debe tomar Los ratos buenos hay que aprovechar Si fueron malos mejor olvidar Mirar al mundo con alegría Tratarnos todos con simpatía Porque la vida volando pasa Dejar lo malo para mañana Y es preferible reír que llorar Y así la vida se debe tomar Los ratos buenos hay que aprovechar Si fueron malos mejor olvidar Si tengo un duro Yo me lo gasto Si no lo tengo Voy y lo gano Si calabazas Me da una chica Al verme solo Me da la risa Me da la risa Y es preferible Reír que llorar Y así la vida se debe tomar Los ratos buenos hay que aprovechar Los ratos buenos hay que aprovechar Si fueron malos mejor olvidar Mirar al mundo con alegría Tratarnos todos con simpatía Porque la vida volando pasa Dejar lo malo para mañana Y así la vida se debe tomar Muy bien Así se canta